Muy buenas a todos, aquí David Petit y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon GO Hoy ha empezado el evento de la celebración del nuevo Pokémon Snap Ya sabemos más o menos lo que traía el evento, que lo más importante era pues ese nuevo Shiny de Smirkel Que hay que conseguirlo en este evento porque luego se va a ir y no sabemos cuándo va a volver También trae un Spawn salvaje que bueno, lo veremos sobre todo en directo a ver qué tal está Y también las incursiones ahora las comentaremos Pero vamos a dos cositas interesantes del evento Uno, la investigación temporal, son cuatro fases como nos vienen acostumbrando en bastantes Bastante rápidas de hacer y voy a repasar sobre todo los Pokémon que nos van a dar de recompensa en esta investigación temporal Bunelby y Meowth con opción al Shiny y luego Dodrio En la fase número 2 tenemos Sandriu, genial con opción al Shiny al igual que Onix y Skarmory Y después tendríamos a Wildmare, Kulfis con opción al Shiny y un Maintain Por aquí podéis ver más o menos el Spawn que podríamos encontrarnos Después tenemos Skorupi para mí el más interesante de todos Y por último Clamper, así que oye para ser algo gratis, algo que haya más a más en el evento está bastante, bastante guay Y por último las investigaciones de campo exclusivas, hay cuatro, la primera de vallas por si necesitáis La segunda, para mí la más interesante, para mi gusto, vale, usar cinco vallas para llevarte a capturar Pokémon Wurple, muy interesante Shiny, difícil, Coragun, súper interesante y Stumpfish, Caramelos XL, muy interesante Así que los tres para mí están bien, luego ya las otras dos dependen de tus gustos Usar, hacer cinco instantáneas a Pokémon salvajes Maintain, que bueno, está flojete Dodrio y Skarmory con opción al Shiny, tú cómo lo ves, Marc, tú cómo lo ves Y después tendríamos usar cinco vallas doradas, que además hay que gastar doradas Bullpix, Lapras, que sí que está bastante guay, pero yo ya tengo Shiny Legacy de su Raid Day Y después Skarmory, así que para mí las más interesantes, la de Wurple, Coragun y Stumpfish Pero hay que decir que la de Bullpix, Lapras y Skarmory también está bastante guay Ahora vamos a meternos con esa investigación Pues ya estamos aquí, ya estamos en el juego, vamos a ver lo que nos pide la misión Ahí estamos, nos pide conseguir una instantánea de Metapod, Ipom o Lotat en estado salvaje Usar tres vallas para ayudarte a capturar Pokémon y consigue tres instantáneas de Pokémon en estado salvaje Vale, tenemos por aquí ya un pedazo de Metapod que mola bastante, así que vamos a usar por aquí la RA Vamos a tirarle por aquí una doradita, ahí estamos, uy la foto que casi se me olvida Vamos a tirarle por aquí la buena foto, ahí estamos Que no sé si nos debería salir Smirkel, creo que no porque Smirkel solo sale con Go Snapshot Así que lo que me raya es, el sacar fotos en estado salvaje te quitará también las fotos en Go Snapshot Ahora lo veremos, esta es la segunda foto que hago en estado salvaje Vale, ahí estamos, perfecto, hemos sacado la de Metapod que nos pedía, vamos a valorarlo Perfecto, es bastante malo, así que directamente lo voy a titular Y ahora quiero probar una cosa, y es que aquí nos pide otra vez hacer una instantánea Pokémon en estado salvaje Entonces voy a probar una cosa y es a usar la RA para algún Pokémon que haya atrapado en estado salvaje Como por ejemplo el Scrap que lo había capturado en estado salvaje Vamos a ver si funciona de esta manera, sacándolo desde aquí Vamos a hacer desde aquí la fotito Ahí estamos, ahora sí, fijaros que nos ha salido el Smirkel con una pintada súper bonito Oye, qué bonito el Smirkel ahora, qué bonito el Smirkel ahora en foto, muy, muy, muy bonito Muy bonito y debería salirnos aquí el Smirkel, vale Pero la misión no la ha contado, ahí está, tiene que ser en estado salvaje Vale, vamos a ver el Smirkel si sale Shiny Uy, llega a salirnos a la primera Si llega a salirnos a la primera era demasiado bueno yo creo, eh Demasiado bueno, demasiado rápido que salga la primera el Smirkel Hace un sol que me tiran las gafas de sol porque no veo nada Vale, vamos a ver si me lo llevo con la Frambo más rápido A ver, Smirkel, atrápate compañero Atrápate que queremos completar esa fase 1 rápido La verdad es que es muy fácil de completar la fase 1 O sea, la podemos hacer muy, muy fácil Quizás debería sacar una foto al Smirkel en lugar de atraparlo Para la misión del estado salvaje No había caído en ello, pero bueno, no pasa nada Vamos a valorarlo, estaría graciosa con un Smirkel 100 Porque no lo tengo, no va a ser Y vamos a ver que me falta También me falta usar 3 vallas para ayudarte a capturar Pokémon Pues venga, vamos a coger el Lotat Y vamos a completar la fase 1 Lo primero va a ser usar una valla Ahí estamos Y lo segundo va a ser sacarle la foto en estado salvaje Así, ya tenemos todo completado Lanzamos la Pokéball y fase 1 Fase 1 lista Vamos a ver si se viene Estoy en una zona que no hay nadie Solo está Melo con Mark por aquí paseando Que a lo mejor sale luego de fondo Ya veremos Y vamos a valorar el Lotat A ver que tal está Bueno, va a ser normalito Pero lo importante es que completamos Esa fase 1, ¿vale? Eso va a ser lo importante Así que venga, vamos a reclamarla Reclamamos las Pokéballs Ahí está para nosotros Reclamamos el primer Pokémon de recompensa Que ya lo hemos visto antes ¿Vale? Y por aquí tenemos Voy a quitar la RA El Buniri El Bunelvi, perdón Que no va a ser Shiny Una pena, la verdad Porque estaría bastante guay sacar uno de esos Mira, ahí está Melo con Mark ¿Los veis caminando de fondo? Ahí está Melo con Mark caminando Vale, va, a ver si se viene rápido Ahí está, se viene la primera Creo que podremos completar las 4 faseos Hoy si va bien Si no, haremos alguna última para mañana No pasa nada Pero la verdad es que de momento La primera es bastante, bastante rápida Aunque os lo haya explicado Lo voy a explicar al final del vídeo Pero os lo meteré al principio Para no llevarme spoiler ¿Vale? Realmente Tenemos Biauf que tampoco va a ser Shiny Lástima Lástima que no sea Shiny Pero bueno, este realmente ya tengo 2 El Bunelvi era el que más me interesaba La verdad es que el Bunelvi es el que más me interesaba de todos Hola Mark A ver si viene Mark aquí a saludarnos Como venga a lo mejor nos la lía Vale, lo bueno del Miauf que nos ha dado un montón de polvo estelar 96 Pero como tengo 100% lo voy a titular Y me falta el último Pokémon Vamos allá Hola Mark Saluda el vídeo Saluda el vídeo Mark Ahí está Venga va Mark, a ver cuál sale Saluda Shiny Le damos Y Un Dodrillo Pues no podía salir Shiny No podía salir Shiny Gracias Mark por venirte aquí a ver el Dodrillo Claro que sí Vale, pues no va a ser Shiny el Dodrillo A seguir caminando Vamos No había opción a que sea Shiny al ser evolución Bueno, primera fase completada Vamos a ver qué nos pide la segunda A ver si es tan rápida y fácil como la primera El Dodrillo va a ser bastante malo Y vamos a ver qué nos pide la segunda fase Consigue una instantánea de Sandrillo Que sale muchísimo Por cierto, el Spawn yo creo que es lo más interesante Del evento Sandrillo Trapinch o Cacne en estado salvaje Usar 5 vallas para ayudarte a cantar al Pokémon Y conseguir 3 instantáneas de Pokémon de tipo Tierra en estado salvaje Vale, pues nos vamos a ir a otra zona A ver si hay Sandrillo Y seguimos buscando Vale chicos, pues ya tengo casi la segunda fase completada Solo me falta tirarle una valla al Sandrillo Y sacarle una foto Que va a ser bastante fácil Ahí estamos Perfecto Así que vamos a ver si nos lo llevamos Y en teoría con esto Ya debería tener la fase 2 Completada Como veis hoy estamos en salida familiar Está Melo y está Mark por aquí justo detrás mío Que no se le ve muy allá Mark, asoma la cabecita Vale, ahí está fase 2 completada Vamos a valorar el Sandrillo por si acaso Que por cierto lo que más me gusta del Spawn de este evento Son los Sandrills que spawnean bastante La verdad es que el tema de los Sandrills está bastante igual Mira, Mark está ahí animándose Vamos a completar la fase 2 Más Pokéballs que nos dan También nos dan por aquí la misión Que nos va a dar un Sandrillo precisamente Bastante guay Os digo que molaría sacar un Sandrillo Shiny Diría que me falta uno para completar la familia Así que este evento es perfecto Para intentar sacar ese Shiny Ya que salen muchísimos O sea, en 500 metros Creo que he pinchado como 10 Sandrills Que es una barbaridad para la poca distancia que hemos hecho Así que muy, muy guay No está mal de Uves Pero no va a ser 100% Vamos al siguiente Pokémon Vamos a ver cuál iba por aquí Vamos allá Que va a ser un Onix Que tampoco va a ser Shiny A ver si nos veamos Que este es un poquito peleón de capturar Sí, Mark, es un poquito peleón Es como Mark el Onix Es como Mark Vale, vamos a tirarle por aquí una vallita Onix, por favor, atrápate, amigo Que queremos el último Pokémon Excelente Con Excelente Yo creo que se tiene que venir mejor No he podido tirar Así que vamos a ver si se viene Ahí está, 3 Y se viene el Onix Perfecto Me faltará el último Pokémon Y ahora veremos cuál nos da Y ya llevaremos la mitad de la investigación temporal Como os digo Súper fácil, fácil, fácil de hacer Y rápida Así que no creo que tengáis ningún problema Para hacerla Vamos al último Pokémon Ahí está Nos da también un poquito de Frambus Nos da un poquito de experiencia Sí, Mark, un poquito de Frambus También, sí Nunca viene mal Y el Pokémon Vamos, vamos El Skarmory Que tampoco va a ser Shiny 8, 8, 3 Diría que no es 100% Porque de misión La verdad es que Skarmory Ha salido Muchísimas Muchísimas veces Supongo que porque es un Pokémon Muy bueno en Liga Super Pues lo ponen bastante Para que todo el mundo Lo pueda tener Y lo pueda usar Vamos a ver si se atrapa rápido Que también está un poquito Peleón como el Onix Y no habrá que tirarle Un pedazo de tiro excelente otra vez Por si acaso Pero no Este a la segunda Se atrapa rápido Perfecto Venga, a ver si es bueno Pero ya he sido que no me suena No me suena que sea bueno Caramelo Aquí se le nos viene muy bien Y no, efectivamente Va a ser muy malo Vamos a ver la fase 3 A ver qué nos pide A ver si también es tan fácil Como las anteriores Instantánea De Chinchou Finion o Duclet Que tenemos por aquí Usar 7 vallas Tampoco es tan difícil Y conseguir 3 fotos A Pokémon tipo agua Mirad dónde estoy Hay como 5 Pokémon agua Hay 2 Finions Va a ser súper fácil También De completar esta Pues una fase más Completada Antes de darle Vamos a pinchar Algunos posibles Shinies interesantes Como el iPom Como el Buneli Que mira que lo intentamos En su evento Y nada Como Chinchou Que también es uno De los spawns interesantes Para mí de este evento Y luego el Snubbull Aunque el Snubbull Me da un poquito más igual Porque ya tengo Bastantes Shinies Al igual que el Lotat Que también tengo Bastantes Shinies Ninguno va a ser Shiny Pero bueno Se tenía que intentar Y vamos a seguir avanzando La investigación Que ya nos queda Muy poquito Super Vals Vamos a reclamar 3 Pokémon más De misión Ahí tenemos El Wildmare Que no va a ser Shiny No pasa nada Se ha intentado Un Shiny muy bonito Que ya tengo La familia al completo Así que Tampoco pasa nada Porque no haya salido A ver si se viene rápido Ahí está Un Pokémon sencillo De atrapar Así que sí Se captura rápido El Wildmare A ver si sale 100% Que creo que no lo tengo Aunque no estoy seguro No lo va a ser Quizás sé que lo tengo No lo recuerdo bien Sé que tengo 98 seguro Pero no recuerdo 100 Vamos a darle Al último de los 3 Y luego nos quedaría El último de todos Un Cool Feast Que ya tengo Un par de Shinies Del GoFest Del 2020 Así que No pasa nada Tampoco que nos salga Tampoco tengo 100% Este seguro Que no lo tengo Así que sería maravilloso Que fuese 100% De investigación Sería una sorpresa Bastante agradable Vamos a ver si se viene Dos Y ahí está Tercera Se viene ese Cool Feast Genial Y a ver si ese último Pokémon Sí que nos podría salir Shiny Sería brutal sacar un Shiny De investigación No va a ser de todo Bueno el Cool Feast Así que a la trituradora La verdad es que sacar Un 100% está complicado Porque ya sacamos Un 100% El anterior En el anterior evento La investigación temporal Así que dos investigaciones Temporales Seguidas Sacando 100% Sería algo muy top Tenemos Mind Time No hay opción al Shiny Por aquí Y vamos a ver Si nos sale bueno En que este sí Este seguro Lo recuerdo perfectamente Que tengo 100% Así que este No pasa nada Si es malito Como los anteriores Y nos va a quedar Solo la última fase Como estáis viendo Súper rápido Y súper fácil De hacer la investigación temporal El primer día En un momentito La puedes hacer Súper súper fácil Vamos a ver si se atrapa Que hay algunos Un poquito peleones Como son algunos También Pokémon evolucionados Lo cual da más polvo estelar Da caramelo Si se le ha asegurado Pero Te lo pone un poquito más difícil A la hora de capturarlo Ahí estamos Valoramos Vale El Maintain no da caramelo XL Porque como es evolución De un baby No lo detectan de esa manera Una pena La verdad Y vamos a la última fase 15 instantáneas De Pokémon en estado salvaje Consigo una instantánea De Dodrio Maintain O Skarmory En estado salvaje Y usa 10 vallas Para ayudarte A capturar Pokémon También bastante sencilla La verdad Así que nada Vamos a proseguir Y a ver si sacamos Algún Shiny Vamos a hacer Para terminar el vídeo Lo más interesante Del evento Que que es Los Smirgels Acabo de coger Un 96 Ahora mismo Bastante guapo La verdad Llega a salir 100% Y sería en 100% Bastante Bastante interesante Porque es un Pokémon Bastante difícil De sacar 100% Así que nada Vamos a sacarle una fotita Rápidamente Ahí estamos Sacamos foto Nos va a salir Otro Smirgel Vamos a coger en total 5 Los dos que ya he cogido Más 3 Que cogeremos ahora Y a ver si alguno Nos sale Shiny No va a salir Shiny Este de aquí Así que venga Más caramelitos Y otro posible 100% Para la colección de Fiennes Que este me falta Y el resto de Smirgels Vale Que en teoría diría que son 15 al día Que podemos conseguir Los voy a coger En el directo Que haremos esta tarde Haremos directo Buscando cositas del evento Los Smirgels Acabando la investigación Temporal Vale Que me queda la última fase Ya que estamos La acabaremos en directo Como hicimos en el anterior evento Y luego Solo nos faltaría También buscar ese tornado Así que cuidado Que esta tarde Se vienen cositas Muy interesantes En directo Vamos a hacer una fotito más A ver como nos sale Por favor Dime que sales interesante Dime que sale Shiny Dime que sales con estrellitas Por cierto Mola muchísimo Como sale la imagen O sea Me gusta mucho Como han hecho la foto De como sale el Smirgel Vamos allá Un Smirgel más Un Smirgel más Tampoco va a ser Shiny También bastante fácil De atrapar Que hacemos uno más Para terminar el vídeo Hacemos uno extra Venga vamos a hacer uno más A ver si sale Y ya el resto Los acabamos de coger Más tarde En directo Hay ganas de sacarlo Hay cuatro días Para intentarlo Hay bastantes Smirgels Más de 60 en total Para conseguirlo Pero Aún así Uff Aún así complicado Lo bueno también Va a ser Completar más fácil La medalla De De que te salga Pokémon de foto La verdad es que Va a ser súper fácil De hacer esa medalla Estos días Vamos a hacer La última fotito El Smirgel Ahí estamos A ver si me da suerte Y el último Sale Shiny Vamos a Smirgel compañero Nada Tampoco va a ser Shiny Lo hemos intentado Pero ya os digo Que esta tarde Lo intentaremos muchísimo más Así que acordaros Que haremos directito Si os ha gustado el vídeo Un pedazo de like Un saludazo Que tengáis muchísima suerte Buscando el Smirgel Shiny Y nos vemos En el próximo Vídeo